¡Ahí va la corrupta! ¡Ahí va la corrupta! ¡Ahí va la corrupta! ¡Corrupta! ¡Ahí la corrupta! Mexicanos que radican en Estados Unidos, presuntamente simpatizantes de Morena, protestaron contra la visita de la candidata presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez. Tras una conferencia con estudiantes en la American Society, en Nueva York, una mujer con la vestimenta del aspirante, salió tapada de la cara y custodiada. Sin embargo, se trató de un distractor para que Xochitl Gálvez pudiera salir por la puerta de atrás del recinto.